¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Ay, ya está todo aburridito por los dientecitos Y bueno chicos, me he levantado un poco de gripada Estoy un poco gripada, acá está Nana ¡Nana! ¡Nana! Anda queriendo rebuscar Anda queriendo rebuscar cualquier cosa que haya en el piso Y pues, estoy con la portita todavía ¿Cómo se llama? Esto todavía falta pintarla Ayer Juan había comprado pintura spray, pero resulta que se le tocó mala Porque solamente manchó un poquito, pero no está completamente pintada Así que siempre me falta comprarle la pintura en tarrito para que lo pueda pintar con brochita Y ahorita Juan ha puesto a lavar ropa Ha puesto a hervir agua Para poder, este... Juan va a cocinarlo en criollo No sé si lo grave, aparte o no, pero ahí Juan les va a hacer Y bueno pues... Si no, Karen, no la quiero dejar pasar para la sala Porque ahorita estaba haciendo travesuras Ha estado, este... Botando mi centro de mesa Y me da miedo que vaya a romper la mesa Bajo todo porque los vidrios después caen Y me da mucho miedo porque mis hijos andan sin zapatos Entonces eso es lo que yo tengo que estar siempre precavida de todo eso Y bueno, ya me puse a limpiar Me puse a limpiar un poco con lejía también Y me puse a limpiar la mesa La sillita del bebé y todo Pero el nylon no quiere dormir Quiero ir al mercado A comprar una vez Y me he comprado este magnesol Bueno, he oído que es muy bueno Y quiero tomar un magnesol Pero no sé Yo creo que quería tomarlo en un jugo Así que quería, pues, comprarme un jugo de naranja en el mercado Y ponerlo ahí Porque estoy agripada Y bueno Ya veremos qué hacemos, chicas Estoy, este... Y quiero hacer varias cosas Y bueno, como les platiqué ayer Lo de Amy y todo Entonces, bueno, de todas maneras Le vamos a hacer la fetita a mi hija Supuestamente el señor nos dijo que fuéramos por mañana Que fuéramos al local Entonces nosotros queremos ir Para poder platicar con el señor Para ver qué es lo que nos dice Porque supuestamente Han declarado también emergencia Y toda esa cosa Y entonces justamente mañana El señor tiene que organizar una fiesta Ahí en su local Entonces quiero averiguar Cómo es que lo va a organizar O que si de aquí hasta enero Ya las cosas van a cambiar Acuérdense que ahorita también estamos En una situación horrible No nosotros, pero las otras personas Que hay peruanos ahí en Israel Y están pasando un momento súper difícil Yo veo... Perdón, yo veo esas noticias Y se los juro que me da tanto en desesperación Primero pensando en niñitos Bebés y todo Y bueno, este... Todas las noticias Todos los días una vez esas noticias Solamente son pura muerte Matanza, extorsiones Que lo mataron por no sé qué Ahora la guerra Y todo eso Este... ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, mañana quiero tratar de ir mañana A ver el local Para que el señor nos enseñe y todo Porque nos dijo que fuéramos Y averiguar Y preguntarle Cómo es que va a ser de aquí este enero O cómo más o menos Porque el señor dijo Esa vez dijo Sí, porque justamente Cuando nosotros platicamos con el señor El señor nos había comentado Que de otros lugares Como habían hecho este... Como habían declarado Ay, na me ya te orinaste Como habían declarado en emergencia Entonces varia gente se vino para su local Para contratarlo para su local Porque supuestamente acá no estaba así Pero ahora cuando la situación ha cambiado Quiero ver qué es lo que dice el señor Porque ese día dijo el señor Que más o menos Si lo declaran en emergencia Dijo que... Mira dónde está Miran dónde está Dijo que si lo declaran en emergencia Entonces sería cuestión de que... De que lo... De que sea hasta el medio 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 Ocho o algo así Ahí dónde está el Juan Ahí está el Juan Ella está esperando que uno abra la puerta Bueno, como... A personas que no conoce A ella les ladra Y está bien, ¿no? Porque nos cuida bastante Solamente que está haciendo travesuras Ahí en la mesa No sé, es que se anda rebuscando Debajo de los muebles Y... Y anda desarmando Y entonces Me da miedo que vaya a romper la mesa A la hora que se caiga ese adorno En ese entremesa Y... Juan Juan ¿Qué? Mañana era que teníamos que ir A ver el local, ¿no? Sí Ah, ya Y nosotros queríamos ir a ver Porque queríamos preguntar Cómo son las cosas ahora Pero de todas maneras Nosotros le vamos a hacer la fiesta a mi hija Porque nosotros le habíamos comentado a Amy Y Amy se puso triste Porque pensó De que ya no iba a haber fiesta Sí va a haber fiesta, chicas Porque ya eso es algo Que nosotros le prometimos A nuestra hija Y se les va a hacer Porque es algo que ella desea No es algo que yo digo Yo quiero hacerte los 15 No Es algo que ella nos ha pedido Muchas veces Incluso meses atrás Ella siempre nos decía Este, mamá ¿Me vas a hacer mi fiesta? Yo le digo Sí, hija Le digo Pero todavía no estoy avanzando en nada Porque todavía falta bastante tiempo Entonces Era cuestión de eso Así, ¿no? Y hasta que aprendas a subirte la escalera Pero ven No sabes subirse mucho Se baja Y bueno, pues chicas Cuanto quisiera poder arreglarme Puedo arreglar la cocina Así De lujo Así como quise arreglar Porque yo quiero Esos planes Están Veremos todavía Porque ustedes saben que Se gastan mucho también Para arreglar eso Y lo que nosotros queremos Es arreglar la cocina Poner las repisas arriba Poner repisas abajo Cambiar ese lavadero Porque ese lavadero está medio raro Y Y arreglar varias cosas, ¿no? Sí que poco a poco Tenemos que hacerlo Tampoco no me quiero desesperar Por eso Ok Así que Bueno Ya nos vemos de aquí En un rato, chicas Ahorita me voy a atar Mira, mira Mira Solita Poquita Poquita ¿Qué se va? Vaya me preguntaron ¿Por qué ya no sale enanas? Sí, nana Sí sale Una cosa que ustedes no ven Mi blog La nana sí sale Este Por seguridad Yo siempre la he tenido No, no siempre Pero la Yo la tenía acá A veces amarrada Cuando tenía que limpiar O cuando mi hijo gateaba O ahora que el conejito Pero No es porque Uno se le pega la gana Simplemente es por seguridad Porque Ustedes El blog que acabo de subir Hoy día El ayer Por ejemplo Dairon estaba suelto Y nana Le golpeaba con la cola Y me da miedo Por esa correa Que le hemos comprado Que tiene unas púas Tiene unas púas Y eso de ahí Este Araña Chicas Araña Porque si así Las ha arañado A Sasha La arañado A Tisha La arañado A Amy Si ustedes se imaginan Como lo debe Ya se fue para arriba ¿Qué? Ya ustedes se imaginan Como le debe de arañar A un bebé Entonces por eso Es que Personas que es lógico No me van a entender Y me van a decir Ah me va a tocar el perro Mi perro ni siquiera está Escuálido Mi perro está bien alimentado Está bien Está feliz Así que Ya se subió ¿Qué? La nana Ya se fue Eso despacito Así como para entrar El rojo se va para arriba Se va para arriba Espérate Pero después Ella se sube Después no sabe bajar Y como justo Le estamos haciendo afán Quiero cambiar todo esto Lógico que más adelante Dios quiera Queremos cambiar la escalera Ponerla desde acá afuera Sería muy bonito Pero bueno No sé por qué Mi papá hizo esa escalera Pero bueno Ya nos vemos De aquí dentro Un rato Voy a limpiar Lo que es la nana Ensuciada Mi perro Comiendo su pan Con mantequilla ¿Cuál? ¿Cuál? El con la escobie El con la escobie No, no, no Puesto la cámara Para arriba Ya Ahora sí Ya Estamos acomodando La cortina Bueno Iría Voy a hacer una Una bajada Que así nomás No lo hago Porque No me sale bien Vamos a ver Si esta vez Me sale bien Voy a hacer un ¿Cómo se llama? Tegarín criollo Ya Este Ya el fideo Está zancochado Vean El fideo está zancochado Aquí tengo La cebolla Y ¿Cómo se llama? Zanahoria Y aquí justo ya estaba Por este Por aplicar Más cebolla Tengo cuatro cebollas No le echo mucha cebolla Porque a mis hijos No le gusta la cebolla Ahí tiene zanahoria Cebollita El tomatito Cebolla china Y la carne Y el pimiento Que le voy a echar Todavía falta lavar Y falta aplicar Ahorita voy a lavar Voy a picar Y voy a dejar todo picadito Y le voy a mostrar todo picado Y ahí comenzamos Con la preparación Del tallarín criollo A mi manguera O sea A mi manera Porque yo No veo Como lo hace Otra persona Solamente lo hago Como yo sé ¿No? Yo lo voy a hacer Así como sé Sale rico Sale rico Sale feo Tienen que comer ¿Qué les queda? Caballero nomás ¿Está bien? Se me ve un poco negro Voy a prender la luz De acá No sé si está conectada No está conectada Porque no está conectado Está conectado Voy a prender la luz Para que se vea Un poquito más de luz Aparte creo que se me vea Muy oscuro Aparte que no se vea Oscuro Se vea Oscuro Ojalá que no me malé Esa bullaza Que está haciendo allá afuera Ya Ya bueno Voy a picar todo Y voy a Voy a buscarlo En una buena posición A la cámara Para no estar moviéndole Aquí para allá Ahí está Ahí está mejor Creo Que no se me vea Estoy ocho No hace falta un corte Ya Voy a terminar Y Después que llore Voy a grabar Porque con la cebolla Antes me he hecho Y ahora me puso los ojos Todos rojos A la hora que solamente Le he pelado Ahora vamos a ver Cuando la pique De aquí seguimos Con el blog Vamos a seguir Con el videito Ahora sí Y acá tengo la carne Que le he metido Su lavada Porque yo enjuago Siempre la carne Aquí tenemos Tomate ya limpio Pimiento Y cebollita china Como estos se lavan Antes de cortar Ya están limpios Esto de aquí Lo le he lavado Lo he cortado La segunda Para ponerlo en el lavado En el zanahorio también Ahorita voy a Lavar El zanahorio Y esto Dejarlo limpio Para ya una vez Hacerlo de eso Y ya está Porque el fideo Ya como les dije Hace rato Ya está Sancochado Sino que creo que Arriba de la casa Hay una procesión Bueno Voy a lavarle esto Y va ¿Qué pasa Nana? ¿Qué pasa? Listo Ya que tenemos Todo listo Ya está la carne Está el tomate La cebolla Y la cenadora Y el abeito Todo limpio Voy a meterle Una aderezada A esta carne Y la voy a comenzar A freír Y después voy a meterle Todo ese swing Con el sillado Y todo Y le meto a su fideo Y ya está Vamos poco a poco Voy a Primero botarle un poco De agua De sangre Y después voy a aderezarla Vamos a ver Si lo puedo poner aquí Un ratito Voy a bajarlo Tengo que bajar la cámara Ahí está Esto lo voy a poner aquí así Un poquito más arriba Y ya Ahí está Así Voy a quitar la carne Y la voy a lavar No, la voy a lavar No, porque ya está lavada Le voy a botar un poquito Esta agua que tiene aquí Que agua sangrada Para aderezarla Y freírla No, es gettinים No, es Seoc nhà O El Va Lvell t 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 22, 23. Ahora le estoy enseñando a la Sasha hasta que reñeca otra vez Listo, ya me metí una lava de manos también Y ya está la caja Ahora vamos a meterle un poco de adhesa Un poco suyo A ver, un poquito de sal Solamente para que haga de gusto Tienes que hacer el aderezo ahí adentro Un poquito de ilnomoto, que dicho sepas o no lleno los condimeteros están vacíos Echame un poquito, voy a llevarlo ahorita Aprovechar Y ahí en el del innomoto Listo Vamos a echarle un poquito de pimienta Y ahí y un poquito de... Me he olvidado de guardar esta leche Ya, vamos para acá Y ahí está Listo Aquí, yo creo que tengo ajo licuado Echarle un poco de ajo Y si quieres este... Y si quieres este... Un poquito de ajo nomás Aquí está Porque de ahí le vas a meter ahí al... Al conciano A la de bien que vas a echar la comida Vas a echar un poco más de ajo Entonces, para la carne es un poquito de ajo nada más Y ya está Y así Se cayó una Y la recogemos un poquito limpio listo y yo de acá, yo siempre pruebo bien este es su punto entonces voy a poner a freír esto de una vez vamos a ir a ver 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 mientras que la carne se cae lo justo que va a jugar que se fríe un poco la carne y lo voy a meter al otro lado como el fin bueno acá la carne ya está frita ya antes que luché como era bastante carne me botaba un poquito de agua y acá ya estoy viendo la carne y acá ahorita ya la otra olla está ya que se seca para hacer la carne y para echar de una vez lo demás a la carne está frita vamos con más bueno yo he hecho la carne en la olla y he echado un poco de ajo, aceite y ajo entonces voy a echar la cebolla otra zanahoria porque se va desencontrando pero eso es lo más duro es más la zanahoria bien ya le puse la zanahoria y unas cuantas cebollas que perdí se quedaron como la zanahoria es más dura en esta zanahoria le puse ahí como si yo lo hago en mi manera yo no estoy conmocionado si lo hago en mi manera aquí está el medio de esa nota entonces le voy a echar la cebolla y voy a condimentarla le voy a echar el cimiento entonces la quito y la se ven de encima estamos muy cuidados y yo me enfoco igual en el que tenemos aquí y yo le voy a echar la cebolla y yo le voy a echar la cebollita 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 vamos a meter a esa vamos a meter en la moto Pimienta Y ahora le vamos a echar el tomate, el pimiento y la cebolla china. Ya todo ha lavado, les mostré antes, todo lavado. Vamos a mezclar, para darle los condimentos que le he echado en la cebolla. No le digo ni manera, yo lavo. ¿Se ve que está bien ahí? ¿Si no? Sí, pero ya lo pide a este. Estos son gozados, no. Se ponen que pintar, pero porque así es, ¿no? Dentro de las siete, ¿te acuerdas? No pintaba. Me he echado bastante deseado a preparar. Creo que me olvidé de comprar el culantito, no lo que más compramos. Pero Dios nos comenta un poco, ¿no? Sí. Ahí está el giro. Está todo despeinado el giro. Y bueno, está probando una carne. Ya le di un hervor. Vamos a echar el fideo. Uy, se nubló la pantalla. Vamos a echar el fideo y vamos a ver cómo quedó. Ya sí quedó mi tallarín de hoyo. No está tan marrón, porque como siempre digo, no me sale tan marrón. Pero sí está cargadito por abajo. Vamos a tapar las carnes, porque si no, todos se las comen. Así quedó. Y está serio. Y luego vamos a estar servidito en el plato y va a ser un poquito mañalesa ahorita. Vamos a ponerlo. Voy a comer. Y Sara. Y, vamos. vamos a empezar vamos a empezar una vez así quedó la comida, tiene que mostrar el mío pero posible esto he hecho mucho por eso costado a ver vamos aquí me metí el globito mira que juega con los chivitos yo me he levantado hace una hora mucho menos porque me fui a poner una inyección para la gripe me quiso dar la... bueno me dio la gripe prácticamente me dolía el hueso, el cuerpo, todo me dolía me puso una inyección que me dolía que vi a Judas Calato y mañana dice ayúdame y me voy al colegio ya está todavía ya estoy abastida porque quiero ir al colegio otro lado otro lado otro lado guau más hasta el girado lo voy a doblar más hasta el girado ya guau ya estoy aprendiendo a hacer ejercicio una vez más ya chica vamos a hacer otro chica vamos a hacer otro chica vamos a hacer otro chica chica este es para cuando yo hago el colegio porque en mi colegio hay un anda el señor de los milagros chica bueno chicas antes de irme a acostar bueno voy a echarme una cremita hoy día estuve mal me tuve que poner inyección como les comenté en el tito No sé qué cosa me dio Pero el día de hoy amanecí mal Con el dolor de cuerpo No tenía fuerzas de nada Y entonces le dije a Juan No, mañana me sentía más normal Pero después ya me sentí mal Y dije no Me voy a enfermar Dije Rápidamente le dije a Juan Y Juan me dijo si quieres ponte una inyección Para que te cure más rápido Entonces me puse la bendita inyección Ay Dios me he hecho Casi un poquitito me he hecho llorar Porque la verdad dolió Horrible porque era así El líquido Y A la justas aguanté Yo soy de esas machas De aguantar dolor Porque ya con mi experiencia De mis bebés Y aparte de Ustedes saben que en el proceso del embarazo Todo eso Tienes que sacarte sangre a cada rato Hacerte un montón de exámenes Entonces ya estoy acostumbrada Pero la de ayer si me dolió Como nunca Otras veces yo he recibido Inyección de aceite Igual me ha dolido Pero he podido soportar Pero la de ayer no No me dolió Y le dije Ay la de ayer Digo La de hoy día Entonces Menos mal que Antes estaba la alerta Me puse la inyección Porque si no imagínense Entonces me voy a echar cremita Porque mañana Voy a Tengo una fiestita Una Mi vecina Que yo la conozco Ella pues Comía y yo estudiaba En el colegio Y resulta pues Que hace muchos años Ella se mudó a vivir acá En la tinta Y ahorita quiero terminar Rapidito chicas Echarme crema Y Y hacerlo dormir al daño Porque Ahorita al menos Poniendo me la inyección Me hizo sudar A chorro Cenante Y ya al menos Ahorita ya me siento mejor Me compré un pan Para comer algo Y ya como que El pancito Y el tecito Me dio este Tuvo que me dio fuerzas Y dije bueno Ahora si Me levanto Me levanté Para volver Irme a dormir Pero la diferencia Es que tengo que hacer Dormir a mi chuki Y mi chuki Está despierto Así que Bueno chicas Esperemos que mañana Amanezca mejor Y ya no esté Bueno Yo me imagino que si Porque cuando esa inyección Es más fuerte Te cura más rápido Pero Esa niña ya me está llamando Chicas Así que nos vemos mañana Cuídense mucho Y disculpenme Que el vlog no ha sido muy variado Por lo mismo que me enfermé Y Me enfermé un rato Como decir un rato Así que chicas Nos vemos